En nuestro plan de desarrollo, juntos sumamos por Envigado 2020-2023, tenemos como línea base la educación como eje de transformación social. En 2021 adelantamos grandes obras de infraestructura educativa que le sumarán a nuestros jóvenes más y mejores espacios para su aprendizaje. Hoy viernes 9 de julio, el alcalde Braulio Espinosa Márquez expuso su plan maestro de infraestructura educativa, el cual contó con la presencia de diferentes actores que trabajan día a día por convertir a Envigado en una ciudad del aprendizaje. Este plan y rendición de cuentas se encuentra plasmado en una cartilla que contiene los proyectos de infraestructura educativa nuevos, adecuaciones y ampliaciones de diferentes instituciones, las obras de reconstrucción y el mantenimiento integral y preventivo, además de la dotación de uniformes para los niños de los programas de primera infancia. La inversión que vamos a realizar con el área metropolitana, el gobierno nacional y el municipio de Envigado supera los 144 mil millones de pesos. Envigado, yo creo que ustedes ya se dan cuenta por qué lo estamos denominando ciudad del aprendizaje. Esto tiene que ir de la mano de la calidad educativa. Es motivo de satisfacción y alegría sumar por nuestro municipio con acciones concretas que beneficien a un gran número de estudiantes y personas, porque Envigado a través de su plan maestro de infraestructura educativa se convierte en ciudad del conocimiento. Juntos sumamos por Envigado.